¿Qué es Escape Room? OK, Escape Room es una sala que tienes que resolver desafíos en equipo antes de cumplir 60 minutos. Es divertido, es interesante ver cómo llegan las familias, cómo llegan los amigos o cómo llegan esos equipos de trabajo de las oficinas a lograr establecer enlaces de comunicación y de trabajo en equipo para resolver estos desafíos. Es único en Tegucigalpa, está ubicado en la Colonia Florencia dentro del Centro Creativo y de Negocios by Híbridos. Pueden ver aquí abajo el link de dónde queda. Y también ustedes pueden hacer reservas para venir con su familia, amigos o equipo de trabajo a resolver el escape room. En esta ocasión tenemos dos salas, una ambientada en 1827 y otra en 1999. Cada una tiene su nivel de dificultad. Por ejemplo, la sala salvando a Morazán es nivel de dificultad 3 y tienes derecho a 3 pistas. El equipo de Escape Room estará viéndote en todo momento y cuando tú pidas pista, el equipo te dará las pistas para que tú sigas con la aventura. En la sala de 1999 es una sala temática post-Mitch. Si se recuerdan, tuvimos ese incidente, digámoslo así, catastrófico ambiental en Honduras en 1998 y ya estamos recuperándonos de ese evento, de ese huracán y la policía está más ocupada en resolver temas humanitarios que en casos. Y en 1999 surgió un caso que es hipotético en esta sala de un asesino en serio. Ahora, la sala Morazán nos remontamos a 1827 a ayudarle a Francisco Morazán a recuperar el Estado porque Justo Milla ha venido ganando batallas y logró ganar la batalla al gobierno de Honduras a Dionisio de Herrera y lo tiene prisionero. Morazán tiene que ser astuto porque con pocos hombres, ante muchos hombres de Justo Milla debe ganar la gran batalla de la Trinidad. Y como todos ustedes saben, en este billete que sale aquí, sale este monumento aquí en la Trinidad en Francisco Morazán, donde Morazán logró ganar esa guerra. Pero, ¿cómo lo hizo? Ahí es donde entraron ustedes. Ustedes serán un equipo de espías que entrarán a la sala de estrategias de Justo Milla para enviar la información correcta al general Morazán para que él pueda ganar esa batalla. Si no lo logran, en menos de 60 minutos, Morazán no recibirá esta información y muy probablemente pierda la batalla de la Trinidad. Así que, están invitados a venir a salvar a Morazán en una sala nivel 3 apta para familias, amigos y equipos de trabajo. Skerrum, Honduras, únicos en Tegucigalpa.